Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, mi nombre es Isis y por si es la primera vez que ves uno de mis videos. En esta ocasión les vamos, o no, les voy. Les voy a enseñar y a platicar y a enseñar las trabajas que compré de Navidad. Te platico si eres nuevo en este canal que yo voy comprando todo lo que es de decoración de temporada un año antes de ponerlo, o sea, yo voy comprando las liquidaciones. Entonces pues compré algunas cositas para ya tener el próximo año. Les platico que voy a mantener un poco la decoración que tuve este año. Voy a cambiar un poco el rojo por verde. Ahorita les voy a enseñar específicamente qué tono y un poquito más de negro, pero lo voy a dejar todavía con este estilo como tipo farmhouse, tipo rústico. Ese va a ser más o menos el estilo que voy a manejar, obviamente es como mi interpretación de estos estilos, muy a mi manera. Pero bueno, si ustedes se preguntan dónde todavía hay rebajas de Navidad, en Walmart ya no, si llegan a encontrar cosas va a costar un centavo y va a ser difícil que se los vendan. Sin embargo, en Liverpool, en el Palacio, en la Comer, en Home Store, en Home Depot todavía van a encontrar algunas cosas. Tienen que ir a rascarle, pero sí hay todavía cositas. Entonces pues así va a ser. Yo en el grupo de estilo low cost, que es el grupo de ustedes y mío, el link está en la cajita de información por si ustedes quieren ser miembros. Solo píquenle y rellenen el cuestionario y ya. O sea, ahí yo intento irles mostrando las cosas en el momento, ya saben que me gusta subirles las cosas el mismo día o a más tardar en la mañana siguiente, pero de repente no... o solamente compro una cosa que no es como contenido para un video. O sea, es demasiado corto el tiempo que tendría el video. Entonces ya sea por Instagram, que también está mi link en la cajita de información, o en el grupo yo les voy enseñando. Sin un orden específico, les voy a ir mostrando lo que tengo aquí en la bolsa, porque ya lo voy a guardar. Para mí ya hoy y mañana es el día de recoger las cosas navideñas, tal vez me tarde un poquito más, pero yo no lo dejo hasta el 2 de febrero. Aquí en México saben que mucha gente deja hasta el 2 de febrero, yo no. Yo ya lo voy quitando todo. Y lo primero que les quiero enseñar es este hermoso venadito, que yo desde el año pasado me quedé con ganas de él. Espero ahí lo puedan ver bien. Este tuvo un costo de $110 pesos en Walmart. Fue la primera o de las primeras rebajas, pero no me quise esperar a encontrarlo más barato, porque el año pasado lo intenté y ya no lo conseguí. ¿Qué creen? Que a mí me encanta. Me parece muy, muy tierno. De hecho, combinamos el día de hoy, miren. Bueno, pues este tuvo un costo de $110 pesos y me pareció súper, súper bonito. Les digo que desde el año pasado lo vi. Este fue en Walmart por $110 pesos. Y si no mal recuerdo, fue la primera compra navideña. En Parisina supe que hubo cosas súper padres de Navidad. Y yo ni siquiera en temporada o cuando las sacaron las encontré. Mis Parisinas son Parisinas pequeñas, que sí les llaman ellos mismos. Y no tienen tanta cosa de decoración y demás. Pero cuando supe que ya estaban las rebajas, muchas gracias a quienes comparten esta información, pues me lanzé a ver que había y conseguí listones y este mini arbolito, que no es tan mini. Mide 60 centímetros. Aquí más o menos para que lo vean. Y el próximo año pienso volver a mantener este estilo de poner varios arbolitos. No pude conseguir mi árbol grande en liquidación. Entonces, no sé si vaya por uno natural el próximo año o vuelvo a poner el chiquito. Y volvamos a repetir más esta temática de más arbolitos. Este tiene, como les decía, un tamaño de 60 centímetros. Me costó 20 pesos, pero ya no tenía el triangulito base. A mí específicamente no es algo que me interesa, porque yo creo que lo voy a poner en un bote, como el que puse aquí en mi recámara. Pero más o menos para que se den una idea, les muestro estos que también... Bueno, estos también son de liquidación, pero estos son de prichos. Estos me costaron 8 pesos. El año pasado tuve suerte y encontré dos, me parece, de 3 pesos. Pero en esta ocasión únicamente encontré uno de 8 pesos. Bueno, dos, pero fueron en 8 pesos, no en 3. Más o menos para que vean la diferencia de tamaño, si es considerable. Estos son arbolitos nevados, pero están padrísimos porque están muy muy tupidos. Entonces, de estos compré dos, como les decía, estos fueron de 8 pesos de prichos, 20 pesos de la parisina. Continúo con algunos listones en parisina. Estos me costaron 4 o 6 pesos el metro, yo no estoy muy segura. Pero compré algunos que me parecieron bastante lindos. Estoy muy atento al tiempo porque si no, luego el editor no me deja poner los clips. Listo, bueno, este no lo compré. Este me lo dieron en un obsequio, pero yo los guardo porque los vuelvo a utilizar. Ese no sé dónde sea. Al igual que este fue de un regalo, igual lo voy a guardar. Pero bueno, los que sí son de la parisina son estos que les muestro a continuación. Y bueno, para que ustedes los vayan viendo. Todos tenían el mismo costo. Espero ahí se pueda observar bien. Y estos me gustan para ponérselos a los regalos. Me parece que se ven muy padres. Espero el próximo año tener más tiempo porque este me lleve mucho tiempo en lo que fueron las decoraciones. Pero este año, como ya no voy a hacer tantos DIYs, creo que voy a tener más tiempo de dedicarle a las envolturas de regalos y demás. Miren este otro que me parece súper elegante. Este es un negro con gris y blanco. De algunos se alcanzó en metro, de algunos se alcanzó un poquito más. Y bueno, este listón que estuve buscando en temporada y ya no lo encontré. Yo creo que cuando lo sacaron, porque este lo compré en Parisina, Las Águilas. Cuando lo sacaron yo ya había acabado la decoración. Y bueno, fue de este. De este sí compré, me parece que tres o cuatro metros. Y aquí lo podemos ver. No estoy muy segura que vaya a repetir el búfalo check el próximo año. Pero sí seguramente para otros años o también apenas vi unas bolsas en Estradivarius. Va a venir de tendencia al búfalo check y no precisamente en Navidad. Entonces, pues bueno, este es otro de los listones que compré. Este está muy padre para hacer moño de regalos. Este que me pareció súper clásico. Y este otro. Y este que me parecía cinto de santa. De hecho, este lo tenía planeado para ponérselo un suéter para la convivencia que tuvimos. Que también les debo ese video y espero hacerlo de una vez hoy para ya sacarlo en la semana. Y por último, este que es preciosísimo. Bueno, esos fueron los listones que compré en Parisina. También de listones. Este es de Walmart. Me costó $20 pesos. Y este es el verde. Precisamente que quiero utilizar el próximo año. Y este listón está padrísimo. No lo abro para que no se maltrate. Pero este listón es como de tela. O sea, está súper bonito. Es a tercio pelado. Me gustó mucho. Y este es el verde que yo quiero utilizar el próximo año. Entonces, pues bueno, lo compré. Este tuvo un costo de $20 pesos el rollo y en liquidación. Y el siguiente listón. Este fue de Chedrago Select. Este me costó $18 pesos. Si mal no recuerdo. Y es negro también así. A cuadros con plata. Me pareció muy padre. Y también tuvo un costo de $18 pesos. Muy parecido a lo que me costó el de... El de Walmart. Me parece que el listón está todo. Pero bueno, igual por ahí sale alguno. De $3 pesos o de $8 pesos. De $8 pesos. Me compré esta macetita en Prichos. No estaba despostillada. Eso ya me sucedió a mí. Pero bueno, pues le pondré barniz. En precio normal compré uno. Y bueno, el próximo año ya tengo dos. Posiblemente aquí ponga dos de los arbolitos nevados de Prichos en la cocina. O ya veremos. Pero estas macetas me parecen súper lindas. Y fue por $8 pesos. Perdónenme. También por $8 pesos compré este mandil de Santa. Que es un mandil muy sencillo. Pero bueno, por $8 pesos me pareció muy bien. Este también fue de Prichos. Y hasta estoy emocionada porque creo que ni me acuerdo bien de lo que compré. Este pajarito, si ustedes ven o recuerdan en un video. Yo les enseñé que me gustaba este pajarito. Pero costaba $50 pesos. Y hasta le dije, pajarito, ¿por qué estás tan caro? Bueno, pues ya me esperó. Han ido ahí en la cajita hasta que costó $10 pesos. Estoy muy contenta con esta compra porque me parece divinísimo. Y bueno, pues este otro colibrí. Miren qué precioso es. De hecho estoy pensando en guardar este colibrí para 14 de febrero. Pero voy a poner más en colores rosas y pastel. Entonces creo que no va ahí. Creo que definitivamente pues sí va a tener que anidar hasta la próxima Navidad. También de Chedrago y lo siguiente que les enseño son estos dos paquetitos de mini piñas. Porque la verdad es que son bastante pequeñas. Son bastante pequeñas. Y estos tuvieron un costo ya de liquidación de $10 pesos. De repente me estoy arrepintiendo de no comprar otro paquete. Y es que están verdaderamente hermosas. Yo compré unas en precio normal. Costaban $30 pesos. Y bueno, pues ya terminaron en una rebaja de $10 pesos. Súper bien. Ah, ¿qué creen que sí compré? Tres. Aquí están las tres. Y me parece que les voy a enseñar lo siguiente. Y vamos a parar este video para hacer yo creo que dos o tres partes. No sé, no quiero que se hagan muy largos los videos. Porque sé que es difícil verlos si quedan muy largos. Pero bueno, lo siguiente que les enseño también que fue de las primeras compras que hice. Y mi esposo me dice, mi amor eso está súper fácil, yo te lo hago. Pero bueno, le compré una muestra, ¿verdad? A ver si sí se decide hacerlo. Es este velero que me parece súper bonito. Ahora este sí es un adorno que no precisamente yo lo veo muy navideño. Yo creo que la decoración de mi casa se presta bastante bien para usarlo en otras épocas del año. Entonces este no lo voy a guardar en las cosas navideñas. Este tuvo un costo de $20 pesos. Y lo pueden ver, es un velero bastante rústico pero también muy neutro. Entonces lo voy a dejar aquí en la casa para decorar cualquier otra época del año. Entonces vamos a despedir este video. Voy a hacer, les digo, no sé si otra parte u otras dos dependiendo el tiempo. Entonces esta sería la parte 1 de las rebajas navideñas. Nos vemos ahorita inmediatamente en el siguiente video. Besos mil. Por si no pueden verlo inmediatamente. Bye.